Vamos a evitar faltas porque esos cabrones vienen con todo. ¿Sale? Miren, como ven, la neta, hicimos lo posible para contratar al Fútbol de Pasión, para que ustedes se vean motivados. Y para que ustedes se vean motivados en las redes sociales. Allá depende de ustedes si le echan kilos o no, cabrones. ¿Sale? Don Juan Palacios, amigos. ¿Del equipo? Deportivo Samurai. El motivo de haber hecho este gran equipo es por unas personas que se nos fueron. Entonces, este equipo se hizo para hacerlo con motivación a él, y un reconocimiento y un recuerdo. Sonido Samurai Miguel Martínez. Pues ahorita se va a poner, bueno, viene una banda. Esperemos que con eso le echen ganas para llegar al campeonato. Que esa final sea de nosotros. Marco Antonio Solano. ¿Del equipo? Deportivo Samurai. Pues jugar en conjunto, echarle ganas, hacer nuestro trabajo. El buen equipo que llevamos siempre. Pues principalmente al equipo que da la oportunidad de jugar con ellos, y a la familia, la porra que siempre nos acompaña. Jugamos así, es lo que hemos venido jugando. ¿Vale? Aquí no sabe que yo no lo sé hacer, ni tampoco, ni nada. Así le vamos a jugar, las dos juntas, para que adelante Diego, salga este Luis. Ya la perdí, la recupero. ¿Vale? Y lo que tenga el bicho, segundo palo. Daniel Apareció, del equipo Inter. Carna, nada más las ganas, carna, las ganas, las puras pinches ganas del equipo. Y más que nada por la unión, es lo que nos ha llevado hasta acá. Pues a toda la porra, a la familia, a los amigos, a todos ahí, que somos todos una familia. Por favor, este minuto de silencio, es para tanto unas personas de ustedes, como de uno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a jugar con todo, y ojalá y salgamos bien, ¿no? A lo que es, a jugar, ¿no, chavos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!! ¡ lovers! ¡Quinte! Se a la... jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 Música Chicón, primer torneo, primer ganado Saludos Padrón, lo que quieras para ti, eso fue para ti, carnal Está por ahí de corazón, Miguel Listo Bien, nos vamos a la calle. A las 6 a rato lo viene aquí. Miren, usted ganó, usted ganó, usted ganó. Gracias a todos, gracias por el apoyo. La liga, ustedes hacen grande con su concepto, con su forma de ser. El árbitro va a tener errores, pero nunca nos va a satisfacer. Aquí tenemos el objetivo del campeón goleador que fue el joven Héctor Vandana. El otro que fue el portero menos goleado es Julio Pérez, que fue el portero menos goleado del equipo. Para el tercer lugar, Donata, por favor. Para el segundo lugar, el equipo Inter. Y en primer lugar, equipo nuevo ha venido a nosotros, lo agradecemos. 7 mil pesos prohéroes. Arrizol. Los... Los... Segui. Etui y es Señoría,